¿Qué es el proceso de inspección? En el módulo 4, conceptos de inspección, trabajaremos en la comprensión de los procesos y mecanismos de inspección y certificación, tanto de productos como de instalaciones, cubriendo aspectos fundamentales dentro de los cuales se encuentran los requisitos aplicables a los organismos de inspección, la certificación de productos y las formas de certificación, los requisitos de certificación de instalaciones eléctricas, el concepto de certificación plena y las instalaciones donde ésta aplica, el dictamen de inspección, los formatos utilizados y los requerimientos aplicables a la revisión de las instalaciones. El módulo 4 tendrá dos sesiones. La primera cubrirá el artículo 32, mecanismos de evaluación de conformidad, y el artículo 33, certificación de conformidad de productos. La segunda sesión se enfocará en el artículo 34, demostración de conformidad de instalaciones eléctricas, y el artículo 35, revisión de las instalaciones. Espero que al desarrollar las actividades afiancen los conocimientos relacionados con el proceso de certificación y de esta forma cumplan con los objetivos del módulo 4. Finalmente, los invito a aprovechar las sesiones sincrónicas y foros para resolver sus inquietudes, y les deseo muchos éxitos en el desarrollo de las actividades. Cuenta con vos